Dos almas que en el mundo había unido Dios Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida como jamás se dio Y un día en el camino que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los idos Si ves de aquel instante mejor sería morir Ni cerca ni distantes podemos ya vivir Y un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los idos Y desde aquel instante mejor sería morir Ni cerca ni distantes podemos ya vivir Ni cerca ni distantes podemos ya vivir Ni cerca ni distantes mejor sería morir Ni cerca ni distantes mejor sería morir Ni quedas pasabas como jamás se dio Ni cerca ni distantes mejor sería morir Gracias.